Ya lo tenemos aquí, el nuevo MacBook Air, que también representa un rediseño completo respecto a la máquina que conocíamos y que era el ordenador más popular de Apple. La intención de la compañía es que este nuevo modelo vuelva a ser lo que ha sido su antecesor durante muchos años. Si lo comparamos con el modelo anterior, con el MacBook Air anterior, veremos que el actual es bastante más pequeño. Aunque nos podemos llevar una sorpresa si abrimos la pantalla, porque al haberse reducido los marcos, tenemos pantallas absolutamente idénticas en tamaño. Cosas que destacan en este nuevo MacBook Air. La pantalla es retina, es decir, de mucha más definición, que era una de las cosas que pedían los nuevos usuarios respecto al MacBook Air. Y aquí veremos algo muy importante, que es el identificador Touch ID, que nos permite no solo identificarnos a la hora de entrar en el ordenador, sino también hacer pagos, por ejemplo, con Apple Pay. Simplemente poniendo nuestro dedo no hace falta dar más datos. Y tenemos el trackpad, que es un 20% más grande que la versión anterior y además no es mecánico, sino que tiene una respuesta háptica en función de cómo toques encima. Así responde el sistema. Si estuviera el ordenador apagado, simplemente no respondería absolutamente nada. En la parte exterior del nuevo MacBook Air tenemos un ordenador que es mucho más fino, pesa menos. Los procesadores también han sido actualizados y son bastante más potentes y por tanto tenemos un ordenador con garantías para unos añitos. Y destaca que tenemos dos conectores con formato USB-C que son Thunderbolt 3, es decir, el protocolo de transferencia más importante o más rápido que hay ahora mismo en el sistema de los ordenadores portátiles. Y tenemos también por aquí un conector jack de auriculares. Nada más, con eso se basta el MacBook Air.